El Juez Garzón Repaso por la Actualidad Mundial Ustedes saben que uno de los temas que se ha tratado en estos días en buena cuestión no es motivo nuestro hoy hacer una editorial respecto a eso pero es la figura del Juez Garzón golpeado por el aparato mediático español profranquista como todo empresario español que se precie fue presentado como una paloma en el medio de un duelo de halcones golpeado porque insistió en trabajar respecto a las memorias de las víctimas del franquismo un tema que en España es tabú hay dos tópicos en política mundial que son tabú una es Palestina, un tema que es gravísimo tocar en medios masivos y el otro es la cuestión de los vascos un tema que también está prohibidísimo qué curioso que Garzón tiene un comportamiento muy delicado con la cuestión vasca porque es uno de los más grandes persecutores de lo que tiene que ver con la izquierda nacionalista vasca y los planteos que tienen que ver nada menos que con el cierre de radios, diarios, persecuciones a militantes nacionalistas y la cuestión de que cualquier vasco que reclame la independencia es partidario de ETA es una invisibilización de un tema gravísimo que tiene que ver con la propia España este es un análisis que nos envían precisamente nuestros colegas allá de la red vasca de información respecto a las torturas el día de hoy en las cárceles vascas mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que nos gobiernan así como los abusos de poder permitidos por la legalidad establecida he trabajado con diferentes instituciones bueno, analizando diferentes instituciones como puede ser la escuela, la banca, la policía, las leyes migratorias y en este caso, pues la cárcel el régimen FIES, que significa Ficheros de Internos de Especial Seguimiento es un régimen de vida que aplican a los presos clasificados como inadaptados, conflictivos o peligrosos que se estableció en 1991 y que lo que hace es aplicar medidas de aislamiento y incomunicación total a estos presos y que especialistas clínicos las medidas del reglamento pues las clasifican de tortura blanca que viene a ser tortura psicológica el régimen FIES tiene diferentes categorías y el FIES 1, que es el más fuerte es donde están los presos inadaptados que casualmente son o los presos políticos o presos politizados politizados en el sentido que conocen bien las leyes y que tienen un espíritu de lucha para reclamar sus derechos un ejemplo de que ha estado mucho tiempo en FIES 1 que en teoría es un preso inadaptado, extremadamente peligroso así es como lo clasificaban es Amadeu Casellas, que es un militante anarquista que ha colaborado en el proyecto y que ha pasado 25 o 26 años en la cárcel muchos de ellos en régimen FIES Amadeu lo consideraban extremadamente peligroso porque Amadeu se sabían muy bien las leyes entonces siempre que veía vulneraciones de derechos a sus compañeros en la cárcel pues Amadeu los ayudaba a hacer las denuncias a gestionar todo eso y entonces ya directamente lo clasificaban de extremadamente peligroso y estuvo dos años en aislamiento solo en una celda por ejemplo, entró en la cárcel porque Amadeu robaba a los ricos para dárselo a los pobres robaba a los bancos y se lo daba a gente de su pueblo que necesitaba el dinero eso era después cuando murió Franco que la situación era como bien dura para mucha gente y sí, lo tiltaban del Robin Hood de la banca las medidas del régimen FIES que son varias, pero entre ellas por ejemplo pues eso, 23 horas de celda sin ver a nadie y solo una hora de patio cada día que eso ya te hace perder bastante el contraste con la realidad porque es una monotomía estimular muy dura esta es una de las medidas la otra medida es que cuando vienen los carceleros te tienes que poner firmes y al fondo de la celda y muchas veces desnudos integrales cuando entras y sales de la celda para ir al patio que tampoco tiene mucho sentido porque si tú estás en aislamiento total no tienes contacto con nadie sales al patio solo el reglamento dice que cada hora los carceleros tienen que entrar a revisar la celda eso es, tú estás durmiendo y cada hora que te vengan con la linterna en la cara que es un poco la misma lógica que antes como es que eso se está aplicando si están en aislamiento total con dos puertas de superseguridad en la celda los especialistas clínicos también dicen pues eso, que ya solo estar 23 horas en la celda cada día ya esto es una cuestión física pero cuando esta gente sale a la calle ha perdido la visión a larga distancia porque te pasas mucho tiempo solo viendo a dos metros de distancia el proyecto en cuestión es una aplicación legal desplazada la número 3 y que se titula FIES aplicación legal desplazada es es una lógica de trabajo que yo utilizo que es coger una ley y aplicarla a la inversa en este caso a los responsables de que el régimen FIES esté vigente y la he aplicado de manera muy metafórica evidentemente porque estamos hablando de tortura lo que he hecho concretamente es ponerme en contacto con todos los procesos FIES que he podido de las diferentes prisiones españolas entonces les invité a mandarme un poema un dibujo, una pequeña narración a modo de hoja de reclamación donde contarán su situación para que eso traspasara los muros porque un poco lo que pasa con este régimen es que como las medidas son de aislamiento Este material en exclusiva que nos envían los amigos de la red vasca obviamente que forma parte del trabajo que hacemos en Cartago de repasar también la actualidad mundial justamente hablabas que habías hecho un trabajo respecto a la tortura en las cárceles españolas más que nada también el atenazamiento de la causa vasca un tema tabú en cualquier medio masivo Totalmente, y que lo que en realidad se oculta también de Garzón es esto que ha perseguido sistemáticamente a los luchadores vascos por sus derechos por su derecho a la nacionalidad y a la independencia y a la autonomía Sí, en los 90 me acuerdo una de las visitas que estuvo Garzón acá nosotros salimos fuerte a denunciarnos tildaron que estaba mal que en ese momento no había juicios en Argentina contra los genocidas y que era el único que perseguía a nivel internacional y que había que callarse la boca lo cual a un grupo de compañeros y compañeras de la facultad nos molestó mucho y salimos a decir la verdad de lo que pasaba porque más allá de la persecución que se hacía a los genocidas argentinos esto también es parte de la realidad Claro, no dejaba de pasar tampoco que metía presos y cerraban radios me acuerdo que hoy hasta cuatro diarios llegaron a cerrar y prohibieron un partido de derechos no podían votar la izquierda vasca no tenía partido No tenía partido de quien votar y después la situación en las cárceles porque cada cierre de diario cada cierre de un medio de prensa cada persecución no acababa de encarcelamiento adentro era continuado con la tortura lo que estábamos escuchando recién en la media de prensa tortura que continúa al día de hoy con centenar de presos vascos Sí, sí uno imaginable que en España pero está pasando obviamente si no quieren hablar de Franco puede pasar cualquier cosa nos quedan unos minutos que te traigo a la realidad de Neuquén conté un poco lo de Acualix cómo arrancó una causa que también llevaste adelante con un grupo de trabajo obviamente pero que lo han revertido porque dieron marcha atrás los despidos se reincorporó la gente el tema de las patotas de la CGT Sí, fue un conflicto que duró un mes y medio en Centenario en la localidad de Centenario que en Neuquén a consecuencia de unos despidos en masa ilegales que provocó la empresa la patronal de Acualix porque los trabajadores estaban reclamando por sus derechos en este caso condiciones laborales incumplimiento del convenio colectivo de trabajo se le estaba pagando de menos de lo que correspondía cuando los trabajadores deciden reclamar son despedidos automáticamente en menos de media hora despiden a más de 20 de ellos eso provoca un conflicto que dura más de 11 días se logra la reincorporación de estos 20 compañeros y la apertura de una mesa de diálogo en la Secretaría de Trabajo en la cual había que ponerse de acuerdo sobre las distintas diferencias que había con la empresa como que había en origen de conflicto ¿es una empresa grande Acualix? es una empresa familiar pero que tiene unos 60 trabajadores de muchos años que tiene acaparado gran parte del mercado del agua envasada y lo grave que sucedió digamos en esta mientras estaba dando esta mesa de diálogo esta mesa de negociación en la Secretaría de Trabajo es que la empresa trae primero tres y después una gran cantidad de personas de Buenos Aires una patota ligada a la Federación Sindical que primero amenaza a los trabajadores que estaban reincorporados con que si no renuncian o no se van de la empresa los van a golpear y a los cinco días que esto sucede digamos que empiezan a amenazarlos los trabajadores por supuesto no renunciaban se mantenían firmes en el puesto de trabajo y en el reclamo el día lunes 5 de marzo son salvajemente golpeados dentro de la fábrica porque ingresa una patota de más de 40 personas mientras los gerentes ¿qué importa en una patota de barra brava? una patota que estaba compuesta por barra brava ex policías gente ligada al sindicato y a las barra bravas de algunos clubes el que estaba a la cabeza de todo esto que es el responsable de seguridad de Fataga Ariel Frías es una persona que está acusada de intentar tirar un muerto al intendente de Mar de Ajo por una interna peronista en agosto del año pasado o sea gente con antecedentes gente que estaba armada gente que no no tenía empacho en mostrarse armada ¿adentro de la fábrica con armas? adentro de la fábrica y afuera de la fábrica hay fotos que fueron aportadas en las causas penales que iniciamos donde se los ve claramente con armas digamos ¿y la empresa que hizo? o sea es una familia es una familia bueno y lo mantuvo dentro de la planta durante más de una semana esta gente primero golpea salvajemente aparte de los 20 trabajadores reincorporados posteriormente se inicia bueno desde afuera una pelea una denuncia sistemática en los medios de comunicación de que esto se estaba dando en centenario y a los pocos días son llamados citados por carta documento los trabajadores a la fábrica nuevamente a cobrar parte del salario que se les estaba deudando y cuando los compañeros se acercan a los portones de la fábrica la patota seguía ahí y salió a golpearlos nuevamente lo que provocó por supuesto la defensa de los compañeros que una vez más iban a ser golpeados por esta patota la patota vuelve a entrar a la planta tenemos entendido que dentro de la planta le pega al resto de los trabajadores que no habían sido despedidos bueno se generó una situación terrible que provoca finalmente una negociación en la Secretaría de Trabajo donde los compañeros que quisieron volvieron de estos despedidos vuelven a su puesto de trabajo y los que quisieron aceptar un retiro voluntario lo aceptaron pero una situación gravísima sin precedentes en la región tal vez el presente más parecido es los cascos amarillos de la UOCRA entre comillas cuando el sabichismo intentó golpear a los trabajadores de la educación Mariano hacemos un corte y después nos relatás esa situación de lo de porque es increíble que hayan importado una patota para no es increíble digamos no deja de sorprendernos lo que quiero decir y seguimos hablando de los conflictos de la mano de Mariano Pedrero abogado de los trabajadores ya volvemos ¡Gracias! para resistir para enfrentar la dictadura para salvar compañeros en defensa de la escuela pública hemos podido encontrar al autor material y condenarlo pero también sabemos que hay otros autores en contra de la impunidad la impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad ATEN enertas de la impunidad la impunidad